para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con treinta y cinco minutos, regresamos, el tema es desafuero. Ya propone el partido de la revolución democrática nuevamente el que se les quite el fuero o se elimine el fuero a los funcionarios públicos para que puedan rendir cuentas en el caso de la comisión de un delito. Ya tenemos en la línea al diputado Luis Zumberto Fernández Fuentes, senador del partido de la revolución democrática por el distrito federal. Señor senador, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. El agradecido soy yo con el gusto de saludarse, como siempre. Hemos visto que a lo largo de muchos años se ha propuesto eliminar el fuero a los funcionarios públicos. En la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, el fuero estaba planteado para proteger a los funcionarios de acciones políticas en donde las revanchas en muchas ocasiones impiden la libre expresión de los funcionarios, sobre todo en el caso de diputados y senadores de todos los órdenes, tanto a nivel federal como estatales, y los blindan, los protegen para que puedan ejercer libremente sus funciones. En la propuesta que hace tu partido, ¿en qué sentido va? Mira, son dos cosas. Uno, la primera es la eliminación completa del fuero, porque ya no tiene razón de ser. Ya no, cuando se hizo, había condiciones de dictadura y había que proteger ciertos elementos, pero hoy ya no tiene razón de ser. Entonces, lo que estamos proponiendo es, primero, eliminar completamente el fuero, y como el buen juez por su casa empieza, dice el refrán, nosotros también estamos renunciando al fuero. En los próximos días pasaremos un escrito a la mesa directiva del Senado, donde los senadores del PRD renunciamos al fuero y solicitamos al presidente de la mesa directiva que, si fuera el caso, no haga valer el fuero ante ninguna autoridad en el caso de nosotros. ¿Cómo iría esto, senador? Porque recuerdo en la historia, nada más en los tiempos de Victoriano Huerta, la persecución que se hacía a los senadores, inclusive a Belisario Domínguez le cortaron la lengua por las expresiones que hacía en el Senado. ¿No sería esto abrirle la puerta a las revanchas, al revanchismo, abrirle la puerta al Poder Ejecutivo en un momento determinado que pudiera inventar delitos en contra principalmente de los representantes del pueblo? No, mira, no creo. Bueno, y además acabas de dar un gran ejemplo. Aún cuando el senador Belisario Domínguez tenía fuero, pues el fuero no detiene las balas, que ese es un punto. Hoy el fuero ya no sirve para nada. Primero, porque es una excepción que es odiosa y también ha sido un tema que ha servido para generar impunidad a muchos niveles. Entonces nosotros creemos que este es un momento en el que es más valiosa la transparencia que cualquier otra cosa y pues por eso lo estamos renunciando. Yo en lo personal, yo ni siquiera uso credencial del Senado, yo no tengo ningún temor de ninguna naturaleza y tú sabes que usualmente hacemos declaraciones y planteamientos fuertes. Entonces yo creo que el momento de México no es, no está para tener leyes privadas, los privilegios, ni tampoco fueros. Entonces lo más sano para la República es eliminarlo y es más importante construir elecciones, instituciones democráticas y contrapesos efectivos al poder, que no, pero ya hoy el fuero no sirve para nada, nada más que para proteger delincuentes. El coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática, Miguel Barbosa Huerta, ya presentó esta iniciativa. ¿Cómo ves tú que va a transitar? ¿Cómo lo están sintiendo? ¿Qué opinión le merece a los demás partidos y a los demás diputados y senadores? Son dos visiones. Uno es la parte legal, que yo no veo quién se pueda oponer a eliminar el fuero ahora y no veo alguien que se ponga a defender el fuero en este momento. No hace sentido ni política ni institucionalmente. Y por el otro lado, nosotros, además de renunciarlo, si eventualmente la mesa directiva nos dice que no es renunciable como es previsible, vamos a hacer un litigio porque esto se contrapone contra nuestros derechos, se contrapone con el artículo primero de la Constitución y vamos a litigarlo en la Suprema Corte de que se nos permita prescindir de este privilegio que es el derecho. Entonces, a partir de eso, yo creo que sería muy difícil para cualquier legislador afirmar que quiere mantenerlo, ¿no? Hemos visto casos como el de Veracruz, Quintana Roo, Chihuahua, Nuevo León, donde se aferran al fuero. ¿Cuál serían las particularidades que presentarían ustedes o que están presentando en esa iniciativa de ley que permita de manera definitiva hacer a un lado el fuero que tienen actualmente todos los funcionarios? Es que se limite. Mira, antes hay muchas propuestas, hay como 15 propuestas sobre lo del fuero. La mayoría son sobre que se regule. Nosotros estamos porque se elimine completamente. Se elimine la figura de juicio político y a todos los ciudadanos mexicanos se nos dé el mismo trato. Eso es básicamente. Es eliminar de raíz y por completamente el fuero. Ahora bien, yo partiría de hipótesis, ¿no? Vamos a poner que un gobernador o el mismo presidente de la república hacen una iniciativa que afecte a un determinado grupo político y este le inventa o presentan una denuncia, por ejemplo, de violación de un menor donde realmente no está comprobado. ¿De manera inmediata se actuaría o le darían mecanismos de defensa al funcionario para que no cayera en la hipótesis de delitos prefabricados? Lo que es más grave es que en efecto lo haga y entonces por el fuero no se le juzgue. A mí se me hace más grave que como tantos delitos se cometan que no tienen nada que ver con el ejercicio de la actividad pública y que por el fuero no se le juzgue. A mí se me hace más grave el supuesto de que sea real. Como cualquier ciudadano, o sea, tú ejerces una labor de opinión cotidiana, hay veces que emites juicios y das informaciones que pueden incomodar a mucha gente siendo verdad, pero si tú te tienes que defenderte, defiendes como cualquier ciudadano, es lo que queremos nosotros. Que haya responsabilidad en en los actos. Ahora, ¿se plantearía o se está planteando en esta iniciativa que aquellos que acusen falsamente tengan un castigo ejemplar, el doble o el triple de lo que, del mal que están pretendiendo realizar? No, porque eso la ley ya lo considera. Ok. Es un elemento que lo considera la ley. La iniciativa se limita a eliminar completamente el fuero. ¿Cómo veremos que transite esta iniciativa? ¿Cuándo sabremos si las comisiones lo aceptan, le dan entrada para su discusión y aprobación? No, las comisiones ya está turnado y las comisiones no pueden decidir qué ven o qué no. Tendrían que manifestarse en el sentido de que están a favor o en contra. Pero yo espero que en ese en este periodo de sesiones, cada quien defina, se vale, si alguien quiere mantener su fuero y quiere mantener su privilegio, que lo diga y que lo vote y que le responda a la sociedad por eso. Claro. Le vamos a dar seguimiento, senador Luz Humberto Fernández Fuentes, si nos los permite, este estaremos buscando en la próxima semana y en las siguientes para ver qué sucede con esto, ¿no? Si transita, se queda, lo paran, lo frenan, porque muchas veces lo mandan a la congeladora. Pues estaremos en contacto y te agradecemos mucho el espacio y la atención a estos temas. Al contrario a ti, senador, por darnos la oportunidad de informar al respecto. Muchísimas gracias. Gracias a ti, abrazo. Es el senador Luis Humberto Fernández Fuentes, la propuesta ya está, ya la hizo el coordinador de la bancada del partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República, el senador Miguel Barbosa Huerta, quien presentó una iniciativa que reforma la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, o sea, que no sólo es que lo aprueben los senadores, tiene que irse a todos los congresos de los estados para que en mayoría, dieciséis estados más uno por lo menos, estén en la misma testitura para que se eliminara el fuero a los funcionarios públicos. Imagínese qué sucedería con Javier Duarte si no tuviera fuero, bueno, ya estuviera en la cárcel, por lo pronto. Vamos a breves delegacionales.